¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. No sabes cuándo está. Vamos a cambiar los que dirigen, ¿eh? ¿Por qué? Sí, me parece que... No, sí, sí. ¡Ay, no, no! No, tú te la vas a hacer. Sí, respeto. ¡Shh! Pero va a estar. ¡Shh! ¡Shh! Espera. Los caminos tienen... ¡Uhhh! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 Hubieran ido todos. Y puse el cosito, ¿viste? O sea, espera. Y dije, contacto Daniela Miguel, hijo. ¡Contacto! ¡No! ¿Cómo quiere cambiar la voz? ¡Miren! ¡Contacto! ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 En un artista que tomó arriba dos camales. ¡Eso! ¡Eso! ¿En un artista que me vea la ? Un artista que nos aparece. Y otro que hay que verlo. ¡Eso! No, tú! Ya sé. Ya sé, me preguntó que me traes. ¿De qué? Puedo cuando caigaaras mijas dejetos. ¡Para vos! ¡Para vos! ¿Pero cuesta una mujer que viene? Ay! La U La U No 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 La mano se la adivinó, así que ganamos. ¿Qué te lo haces a Lumpa? ¡Ah! ¡Aquí teníamos la lista! ¡No! ¡Eh! ¡Upa! ¡Dame, eh! ¡No! 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 ¡A Lumpa! ¡A Lumpa! ¡A Lumpa! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete!